Bueno, felicitaciones y en la vuelta. Gracias. Contame, ¿cómo fue la carrera? No, suelta adelante y les gane bien, les gane como. ¿A quién le querés dedicar el churro? A los chicos que lo cuidan, hasta el resto. Gracias, en la vuelta. Nada, adelante. ¡Vamos, Yuri, no es con la más! ¡Vamos, Yuri, no es con la más! ¡Vamos, Yuri, no es con la más!